Un hombre de 38 años llega a su casa después de ver a su novia estacionar el auto sobre la vereda y ahí enseguida se le abalanzan pirañas. No paran de bajar chorros de este auto, por lo menos tres están armados y seis son los que terminan rodeando a este hombre que entrega las llaves del auto. Pero fíjense lo que pasa unos segundos después. Un delincuente, el de buzo verde claro, se va sobre la víctima. Le pide el teléfono y como el hombre lo descarta dentro de una casa, le dispara, le pega un tiro en un tobillo y lo deja rengueando. Después los delincuentes se suben a los dos coches y escapan a toda velocidad. El hombre recibió un tiro en un tobillo que le ocasionó una fractura expuesta y terminó en internado en un hospital de la zona. Esto pasó en Isidro Casanova, Hilario de Almeida, al 3900. Tirañas, asesinos, brutales, que le roban a un hombre y también le disparan en una pierna. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. La Plata, calle 122 y 72. Un auto dobla a la izquierda, tiene luz verde para hacerlo, pero de frente viene una moto y el choque es inevitable. Los dos ocupantes de la moto vuelan por el aire y termina uno de ellos, una mujer gravemente herida. Ahora, ¿qué pasa después? El conductor del Clio Naranja se va de la escena, no atiende a las víctimas y no se preocupa por ellas. Después llegan las ambulancias del Same Provincia y terminan trasladando a los dos heridos. La mujer, que iba detrás y sin casco, es la que se lleva a la peor parte porque está internada en grave estado en un hospital en La Plata. En las últimas horas, la policía de La Plata dio con el conductor del Clio. Lo llevó a la comisaría. El auto fue secuestrado. Miren cómo quedó. Se notan las huellas del choque. Pero la calificación es lesiones culposas, así que la fiscalía interviniente, después de notificar de la causa, dejó en libertad al conductor del auto. Ruta 202 y Colectora, localidad de Don Torcuato. Dos sujetos en moto se acercan a una moto que está estacionada, junto a un poste. ¿Qué hacen? Cortan la cadena y después rompen la traba del manubrio, pero como no la pueden arrancar, se la llevan empujando. Con una moto empujan a la otra y la roban. Pero toda la maniobra fue monitoreada en tiempo real desde la central de cámaras del municipio de Tigre e inmediatamente se activó el operativo para detenerlos. A unas cuadras nada más, los móviles interceptaron a los sospechosos. Uno de los delincuentes, el que iba en la moto robada justamente, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. La moto robada fue recuperada y entregada nuevamente a su dueño. Una mujer corre por el andén porque se le va del tren en la estación de Moreno y cuando parece que se cuelga y puede subir, cae. Y cae, parece debajo del tren. Se cae del andén y el tren le pasa a centímetros. El desenlace parece ser trágico. La mujer no se mueve. Se acercan personal de trenes y también algunos pasajeros horrorizados. Pero la mujer afortunadamente no fue agarrada de lleno por el tren y llegó la asistencia médica, llegó la ambulancia y fue trasladada al hospital de La Vega con politraumatismos. Es increíble, pero esta mujer se encuentra fuera de peligro. Un momento de desesperación, claro. Ella tenía que ir a su trabajo, eran las 8 menos 10 de la mañana. Quería subirse al tren para no llegar tarde, pero esto casi, casi le cuesta la vida. Lo viste en Registrado en Cámaras.